Terminé repintando todo y cambiando todo su aspecto. Pude meter un colchón aquí. Tengo un armario colgante aquí atrás, lo cual es realmente agradable. Hola, soy Lindsay. Esta es mi camioneta Mickey. Hagamos un recorrido. Bienvenido a mi espacio habitable, área de cocina. Aquí tenemos mi fregadero. Tiene un tamaño decente y caben suficientes platos. Puedo esconderlos de vez en cuando. Pero esta área inicialmente iba a ser donde iría mi estufa. Iba a construir en el mostrador, pero quería más espacio en el mostrador, así que decidí hacer uno para poder sacarlos. No me destaco en la cocina. Es por eso que elegí esta opción en lugar de tener la estufa fija para tener más espacio en el mostrador. Y luego, cuando no lo uso, lo guardo, lo cual es muy bueno para quitarlo del camino. Y luego el resto de esto es más mi cocina. Así que tengo una cubertería y aquí el típico cajón de basura que todo el mundo tiene incluso cuando estás en una furgoneta y luego otros lugares para guardar alimentos y ollas y sartenes aquí abajo. Y aquí están mis platos y cosas que uso, platos, tazas que uso todo el tiempo. Y estos son artículos de tocador aquí arriba en una canasta. Entonces, tengo este lindo y pequeño lugar para sentarme aquí. Inicialmente quería hacer una mesa que se sacara, pero con la altura de mi refrigerador, realmente no funcionó con la altura de mi cama y la altura de los bancos. Así que terminé no tomando ese camino, pero tengo el banco aquí. Debajo está mi refrigerador y simplemente se desengancha y está en las correderas del cajón, se saca, y ese es un pequeño refrigerador abierto en la parte superior, con mucho espacio, mucho espacio para mí. Aquí debajo está mi tanque de aguas grises. Tengo 22 gramos, un tanque de agua dulce para el que tengo una válvula de llenado justo al otro lado del fregadero y está almacenado debajo de mi cama. Este es un tanque de aguas grises de 7 galones. Entonces, cuando hice esta camioneta, intenté usar tantas cosas reutilizables como pude. Todos los gabinetes se encontraron en un antiguo granero que reutilicé. Las encimeras eran de un amigo que hace construcción, que las iba a tirar. Por eso son como son. Esta tiene una bonita forma curva y ligera. Tengo un pequeño taburete que puedo sacar y sentarme como si fuera una encimera. Tiendo a sentarme aquí y comer. Me gusta trabajar en cosas. Siempre me encantó viajar. Mi mamá me hizo viajar, ella estudió en el extranjero y era más joven y siempre me decía, oye Lindsay, necesito hacer esto. Fue la mejor experiencia de mi vida. Entonces, cuando estaba en la universidad, estudié en el extranjero y siento que eso fue realmente lo que me hizo viajar y querer ver otros lugares. Luego, después de graduarme de la universidad, mis amigos y yo hicimos un viaje por carretera de un mes de duración por el oeste de los Estados Unidos y vivimos en un camión durante un mes. Me encantó absolutamente. Fue una maravilla y eso me metió en todo el vehículo viviendo en una situación de vehículo y decidí dedicarme a enfermería. Una de las cosas que creo que es realmente interesante es que la enfermería se puede realizar en viajes. Entonces decidí que si había una manera de poder hacer toda la vida desde un vehículo y un viajero, sería genial. Me metí en la vida de las furgonetas, luego investigué todo tipo de cosas y pensé que era la manera perfecta de viajar por el país trabajando, pero también de vivir en un vehículo y explorar todo lo que pudiera. Compré la furgoneta por unos 16 mil dólares. La compré a finales de 2020 durante todo el mercado COVID y me costó mucho encontrar una decente con pocos kilómetros a un precio decente. Esto fue lo mejor que se me ocurrió y luego creo que pasé aproximadamente un año convirtiéndolo y probablemente puse alrededor de 10 mil entre la construcción, entre algunas actualizaciones del motor y todo el sistema eléctrico y todo. Yo diría que unos 10 mil dólares. 26 mil en total. El año pasado, cuando hice esta camioneta por primera vez, tenía un diseño y una decoración completamente diferentes aquí. Realmente nunca pude agregar cosas, las paredes ni nada porque tenía un poco de prisa por llegar a mi primera asignación de enfermería de viaje. Con estos gabinetes reutilizados, tenía problemas porque la madera se caía de ellos. Terminé repintando todo y cambiando todo su aspecto y con eso finalmente agregué algunas cosas a mis paredes. Comencé con esta imagen de error, uno de mis mejores amigos lo hizo. Para mí, ella es súper talentosa y siempre me ha encantado que estuviera sentada en mi habitación en casa, así que pensé que sería genial agregarla a este espacio y luego a partir de ahí se volvió así de natural. Zona de decoración. Estas fueron solo algunas astas que encontré en el pasto cerca de mi casa y encontré esto en una tienda en algún lugar y luego comenzamos a agregarle pequeños pedazos para que todo se uniera. Fue divertido tener decoraciones reales en una camioneta y hacerla mucho más hogareña en comparación con el año pasado que solo tenía paredes blancas. Realmente disfruté tener un espacio un poco más personalizado y es realmente cómodo. Esta es mi cama. Es una cama de tamaño completo. Pude meter un colchón real aquí. Está muy apretado. Es difícil hacer la cama pero es muy cómoda. Estoy muy contenta de haber elegido esa opción y aquí arriba solo hay más almacenamiento. Tengo ropa en cestas, lo cual es muy bonito. Evita que todo se caiga, la mantiene organizada y, por supuesto, tengo un ventilador. Esta cosa es un salvavidas. Duermo mucho durante el día porque soy enfermera del turno de noche y eso hace una gran diferencia con el flujo de aire. Entonces, mi único problema con esta área es que por la noche, cuando duermo, no tengo un buen lugar para configurar mi teléfono y configurar mi botella de agua. Me preguntaba si en algún momento podría agregar algún tipo de bandeja plegable solo para tener esa opción para colocar cosas, pero eso está en proceso. Recomendaría agregar algo así si estuvieras haciendo una configuración similar. Soy enfermera viajera. Viajo a diferentes zonas del país durante un par de meses seguidos y vivo en casa haciéndolo. Y la forma en que eso sucede es que trabajo con diferentes compañías de viajes y digo que quiero ir a Colorado o quiero ir a Oregon y me encuentran contratos en el área. Obtengo mi licencia de enfermería en ese estado y luego me someten a ese contrato y tú simplemente aceptas los contratos. Por lo general, son alrededor de 13 semanas a la vez. Tiendo a extenderme porque normalmente, una vez que ingresas a un hospital, lo pruebas y disfrutas estar allí, quieres quedarte más tiempo. Por eso suelo extender mis contratos y hacerlos de más de 13 semanas. Eso es bastante típico. Me he divertido mucho. Este es el contrato número 4. Estoy ahora y me ha encantado cada segundo. Esta es mi zona de garaje. Lo diseñé para poder acceder a todo lo que necesito desde adentro porque no me gusta volver aquí y abrir esto muy a menudo. Trato de pasar desapercibido cuando estoy acampando para evitar tener que acceder de esa manera. Así que solo tengo al azar, ya sabes, equipo de viaje y cosas así. Algunas cosas de enfermería tienen un kayak inflable que ha sido divertido, lo usé una vez, así que necesito hacerlo más. Luego tengo mi instalación solar aquí. Tengo energía solar de 200 vatios en la parte superior y luego tengo baterías de litio de 200 amperios hora aquí. Hace un buen trabajo manteniendo todo funcionando. No tuve demasiados problemas. Siento que la mayor parte de mi batería proviene de mi alternador. Entonces tengo una configuración. Así, cuando conduzco puedo cargar mis baterías. Diré que si estoy estacionada durante varios días o no me muevo mucho, mi energía solar no siempre se mantiene al día con todo, pero por lo general estoy lo suficientemente en movimiento. No tengo ese problema y si lo pienso, me subiré a mi auto y conduciré o haré funcionar el motor por un momento si es necesario. Eso ha sido realmente bueno. Tengo un armario colgante aquí atrás, lo cual es realmente agradable. Puedo colgar mi bata médica. Eso fue lo más importante, tener un espacio para ellos. Tengo un par de cosas colgadas allí y luego solo un juego extra de cajones con algo de ropa y cosas extra. Sigo teniendo una manera de llenar mi agua, tengo una manguera que se llena en el frente, pero si alguna vez necesito sacar agua de algún lugar, tengo una cosa extra allí. De lo contrario, solo algunas herramientas diversas. Eso es todo. He estado viajando desde enero pasado de forma intermitente con mis diferentes tareas y todavía siento que recibo muchas preguntas sobre si es seguro. ¿Tienes algún problema o problema? Creo que en su mayor parte no he tenido ningún problema. Hay un equilibrio entre ser muy consciente de tu entorno y saber dónde estás por la noche o dónde estás diciendo, pero tampoco estar demasiado nervioso para salir y experimentar la vida. Supongo que tengo una constitución bonita, creo que discreta. No tengo ventanas. Intento entrar y salir por delante. Intento que la gente no sepa que estoy ahí y siento que eso me ayuda a tener un poco más de tranquilidad. Pero en general, he vuelto a hacerlo durante un año y medio y nunca he tenido ningún problema y lo he disfrutado. Gracias por mirar. Si quieres seguir mi viaje como enfermera de viajes en furgoneta, mi Instagram es lindsaykeiser. Te veré en el camino.